Qué cochinada. Bueno, Pia, te escucho. Este es el momento que brillás. Perfecto, me encanta. En un rato voy a pelearlo a Martín, que me encanta, ¿sabes? Porque tenemos que pelear por Nair Galarza. ¡Ay, no! ¿Te gusta la serie de Nair Galarza? Te manderás en unas causas... ¿Pero que es de Telefe? ¡No! No es de Telefe, por favor. Mirá, te están acusando. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Porque cada vez que yo vengo... ¿Nair es artista exclusiva de Barbarosa? No, ni lo hice en Barbarosa. Lo hice para mí personal. Pero cada vez que vino a este programa le dije ¿Qué tenés de esta serie? Y nunca quiso hablar conmigo del tema. Entonces quería después... No sé si hablaron del tema acá. Ah, sí, brevemente. Me dijo que algo habían hablado. Pero quiero que charlemos y le contemos a la gente cuál es la opinión de Nair Galarza y lo que va a pasar con la otra parte porque hay una historia que se está escribiendo. Pero no quiero quemarte la data si no la tenés. Voy a ir. Lo mataste. Y no, porque él se cree que no podemos hablar de serie los dos. Claro, viste. Bueno, ¿de qué querés hablar? ¿Tenés ganas que hablemos de un tema que nos va a importar a todos? Porque el tema es el casamiento. Yo sé que todo está muy caro, pero esto nos va a involucrar a todos aquellos a los camioneros que la escuchan, a cualquier parte del mundo donde estés, gente viajada. Se viene una boda. Entonces, cuando se viene una boda, hay que pensar en todos los detalles para esa boda. La gente como uno, como Noriega, como yo. Diría, ¿video sí o no? ¿Video sí o no? Sí. ¿Y la respuesta? Sí. Hoy en día no se puede. La imagen es... ¿Eh? No se puede no hacer video. Muy bien. Eso, lo que te está pasando a vos ante esta respuesta es lo que le pasó a Cati Fulop. ¿Qué le pasó a Cati Fulop? Cati Fulop, como buena suegra, se casa Oriana con Dybala. Preparativos. Claudia Villafani te está preparando una boda, todo trapo. Y pasó por el programa de Vero Lozano. Entonces, el programa de Vero Lozano compartió varias cosas que tienen que ver con el casamiento. Igual, puede contar poco. Porque la hija le dijo, mamá, vos, viste que ella es muy bella, 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 muy bocona. Y te cuenta todo. Entra en confianza fácil. Confesó, confesó las limitaciones que le han puesto. Ajá. Me encanta. La hija, no quieren video, los quiero matar, dijo Cati Fulop. ¿Cómo no? Pero están locos. Voy a llevar redes para los videos. ¿Qué dijo ella? ¿Sabes lo que daría yo por un video del casamiento de mis padres, por ejemplo? Sí, ¿qué te parece? Daría la vida. Es para que Dybala y la hija no se quieren ver en un video. Pero sus hijos, sus nietos, o sea, la vida continúa, no es tu ombligo media hora. Igual Instagram es imposible porque cualquier invitado que tenga un celular va a empezar a generar contenido. Son capaces de sacárselo. Malo lo que están diciendo. Malo. ¿Le van a retener? Porque no terminaste de escuchar mi sexo. Ah, por hablar antes. Porque eso es por hablar antes, eso te pasa. Voy a terminar con el video y se los quiero matar. Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar, dijo. La Cati no va. ¿Le voy a llevar un VHS? Claro, quiere llevar una pantalla, un proyector, armar un video. Ah, proyectar un video ahí en el videito emotivo. con testimonio. Ahí me parece que la banca un poco más soliana. No, está. El que te llevan, viste, por distintas partes de tipo el rosedán. Sí, sí. Y nos besamos y vamos a un parque de diversiones. Digo, está el video emotivo de ese punto. Yo pensé que grabar un video. Está el video de fotos. Claro. Le decís a todos los amigos, me mandás cinco fotos que estemos juntos. Y después ponen la animación de 1998 que la foto se difumina. El diploma que se va desenrollando y adentro aparece la imagen. Pero pará, o te da bronca de que vos le diste cinco fotos y decís, pero están apareciendo todos los de la mesa y yo no estoy apareciendo. Sí. Hijo de puta, ¿en qué momento me ponés en una foto a mí? Y no apareciste ninguna. Está ese video y después está el video. Este es el que también hay que ver qué testimonios aparecen. El que hablan todos, hola, quiero mandar un beso a los novios. Ay, no, es increíble. Qué lindo verlos encontrados. Van todos, Oriana. ¿Y qué otro video hay cuando vos estás en la recepción? El del civil. Ah, el del civil. Ah, claro. El del civil. Rememómero del civil. Porque hay que ver el momento emotivo porque no todo el mundo fue al civil. Es verdad. Estaba trabajando o porque la ceremonia fue chica. Sí, muy íntima. Entonces vos querés ver cómo estaban y ahí ves la del civil. Y el otro video es la corio. Ah, no. No, es insoportable. Déjame dejar. Es medio quinceañera, pero la corio, una corio armada, ojo, ¿eh? Con lucecitas. Ay, qué vergüenza me da todo eso. Es el corio del novio con los amigos. Ay, por favor, pero es insoportable. que cada uno le hacen una escenografía distinta y ambos de repente se juntan y terminan el piso del salón. Ay, no la corio. Ya se te hicieron las cinco de la mañana. No terminaste de ver el último video. Claro, ya es el momento del... Ya está, la mesa dulce. La bondiola que te traen al final, viste, fin de fiesta. Pará, y después está el video que aparece de los famosos que me ha pasado. Que pasa que vos decís, hola, podés saludar a Pedro y a Marta que se casan, pero le podés decir y hacer el chiste. Entonces, hola, Pedro, hola, Marta, soy Pia. Así como si fuera una noticia, dale, así como si fuera una noticia, que estás ahí con Georgina, dale. No, eso sí, para hacer las aperturas, pero si no es Pedro, Marta, ay, qué lástima que no puedo estar en el casamiento, le mando un beso enorme. De esos, tenemos listas. Yo fui a un acto escolar donde hubo un video con un saludo, ahora no me acuerdo, de Diego Torres. Ay, qué lindo. Era todo de las fiestas que giró alrededor de ese saludo. Hola, sí, ¿cómo andan? Soy Diego Torres, le mando un beso grande a séptimo grado, y especialmente a, no sé, Juanita, que esto, que el otro, y todo, está bien, era como Diego Torres. Todo para un acto escolar, un saludo de dos minutos. Bueno, pero a Diego Torres, querido, bueno, volviendo a la fiesta, entonces, también confesó que no se permite lo que dijo Martín, usar teléfonos celulares. Cosa que hoy, después que lo conoces, al principio puteás. Sí, pero después está bien. Cuando fui al de Sol Pérez, que se hacía esto, que era lo más arriba que me tocó ir el año pasado, porque después si no podés entrar con celulares, está bueno esto, te dan una pulserita, te ponen, lo buscás cuando vos querés y querés ir a la recepción, pero la verdad, sin celular en la fiesta, estuvo muy bueno. Obviamente que en un momento aparecieron dos celulares y te tirás arriba como si fuese, viste, el canapé del momento, para, ah, grabame, porque encima que es oculto y prohibido querés aparecer esa cosa. Sí, eso lo hizo Fedeval, y en un momento le trajeron a Sol, la que organizaba el evento, que era Claudia y toda su gente, el celular para que ella grabé. Ah, entonces yo le agarré el celular y me grabé y todo, para demostrar que estabas ahí. Eso es lo que va a pasar parte de la boda de Oriana Sabatini que estoy contando y de Dybala. ¿Cuándo es esto? Esto va a ser para el Día del Amigo, en julio. Ajá. 20. Sí. Lo que les quería preguntar a ustedes es, ah, y después hablaron del tema de la madre, es verdad esto. La hija le pidió a la madre, me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, o sea, Oriana, a Katy. Claro, porque ahí el peligro de descontrol no es la hija, sino la madre. Claro, está bien eso. Ni bailen los parlantes si no se van a asustar. Todo eso le pidió a la hija a la madre. Que no me ponga en pedo. Que disfrute. Claro. No todos los días tenés una Katy arriba de una barra. Claro. Le recordó, dice, ya me conocen cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió. Porque un don periñón las escondió. Me dijo, estas no. Me marcó una de champán y las de vino. Divertí, te marcó lo que, claro, le marcó lo que podía tomar y lo que no para que esto no sea un descontrol porque si no, cada quien se sale a fiesta y se desconoce. El gran tema es entonces, ¿hacemos pantalla? No. ¿Video? No. ¿O no? No, no. Insoportable. Sí. Mucha producción, o sea, dejá que la gente converse, que se pongan pedo tranquilo. los sentás a ver una película, básicamente. Los invitas para que vean tres o cuatro películas para conmigo. escuchen. Si tienen que elegir un video. ¿A quién le elegiste a Amargos? Ah, ok. Tienen que elegir un video para su boda. ¿Hacés la coreo? ¿Querés saludos de familia de gente que te quiere? No. ¿Querés ponerla del civil? No. ¿O las tuyas con Mariela cuando eran jóvenes? Tampoco. Tampoco. Corio. Escenas del padrino pondría. Claro. Así que la reproduzca. El casamiento del padrino. El casamiento del padrino que es el mejor casamiento jamás filmado. Tomando vino en jarra. Totalmente. Escuchame, quiero meter... Yo me quedo con la coreo. ¿Vos te quedás con la coreo? Sí, de verlos o dos juguetes, ahí, con las luces, con el... Mirá como te levanto el pulgar. Dale tranquila. No lo podemos creer, estamos casi... Sí, si a mí háblenme. No. Déjame meter un chivo interesante. El diseño floral de la fiesta lo va a hacer una amiga mía. Ah, lindo. Es la mujer de un gran amigo que es una chica que tiene un marido argentino pero es rusa. Ah, ah. Y tienen un hijo que es argentino pero se llama Lev. Lev. Mira. Lev Iglesias que es la mujer de mi amigo Hernán Iglesias. Se llama Irina Katsernova y su Instagram es Irina K punto B-A Si se fijan tiene un montón de arreglos florales Sí. Y te cuento algo que es muy gracioso no sé si ella va a querer que yo lo cuente pero... Lo cuento igual. ¿Qué le ha contado? Too late. El otro día estábamos en un cumpleaños justamente y estábamos charlando y me cuenta Mariela que estaba charlando con Irina que Irina le cuenta que va a tener un casamiento y le cuenta que es el de Dybala con Oriana Sabatini que no sabía quiénes eran. No, claro no conoce a... No tenía idea ¿Entendés? Claro si no sabés medio de fútbol y Oriana la carrera como cantante la dejó hace rato Claro no conoces la farándula Digo son la oligarquía la realeza argentina digo es un campeón del mundo y la sobrina de la mejor jugadora la deportista más amada de la argentina digamos no es una... ¿Vala? Acá no sabía me dice Sí, sí que Gaby está invitada Es hermosa además Irina Bueno, pero divino un gran laburo porque es un casamiento muy grande todo lo que tiene que hacer Muy grande Sí, sí, sí Bueno se fue temprano al casamiento Irina Sí porque se tenía que ir a las 3 de la mañana al mercado de flores Abre muy temprano Sí A las 3 de la mañana ahí en Medrano creo que Sí, por Medrano cerca de... Acuña de Figueroa Sí Abre muy temprano Yo he ido he ido a comprar ¿Los? Para los kioscos Sí, para los puestos Ah, mirá Es muy temprano y cuando abren las rejas se lanzan todos Ah, sí A buscar pero con una desesperación ¿Pero qué laburás hacía vos? Porque yo laburé un tiempo en un puesto de flores Ah Y a la mañana iba o sea, iba mi jefe y todo y yo lo llevaba y íbamos a la mañana y es cargar hilo Ahora no me acuerdo te estoy hablando del año 2008 Ajá Los precios La diferencia de precios Ah, claro Es groserísima pero bueno, también son distribuidores Sí, sí, es mayorista Obviamente Ahí está el negocio desde luego como todos los rubros Pero sí, es muy temprano es a primera hora y en invierno es muy hostil porque como todo un tinglado todo abierto ¿Dónde es? Es por ahí por Medrano Yo tengo el recuerdo cerca de Shopping Abasto pero por Medrano Sí, no, es más Más para al lado del mar La calle Acuña de Figueroa que es la paralela a Medrano a metros de corriente digamos Lo que era el mercado central de flores Ahora hay puestos digamos hay un millón de puestos por ahí pero hay un templo evangelista sobre corrientes que todo aparató que se aparece después de la medianoche en algunos canales que es la fachada Exactamente que es un cartonazo Hermoso ¿Cómo desaparecieron igual los puestos de flores? Bueno, vos que laburabas todo lo que había era como el puesto de diario desaparecieron un montón yo cuando era chica vos los domingos salías que te ibas a comer con tu familia y no sé jazmines había en todos lados Sí, no venden más No venden más No venden Es re difícil encontrar un kiosco que tenga de flores se ha perdido un poco igual hoy se encareció un montón salir muy caro y las flores Y de todas maneras hay bastante diferencia entre lo que es el puesto de flores a lo que es un vivero por ejemplo el puesto de flores está bastante más barato todavía Ah sí, pero el vivero es carísimo Sí, es carísimo por eso los puestos de flores todavía se la bancan yo por lo menos que estoy en la zona de Plaza Italia toda esa zona ahí hasta Puente Pacífico que es donde pasa el tren ahí hay bastantes puestos Ah sí Sí, sí, sí hay unos tres o cuatro Bastantes Pero jazmines obviamente no es no sé si es época No me voy a ver Hace un montón que no compró jazmines Pero no había algo más lindo de tener una jazmines No me voy a ver